Hoy les traigo el unboxing de un reloj G-Shock Este vendría siendo mi segundo reloj G-Shock No soy muy fanático, pero vi este modelo No específicamente este, sino esta misma versión Pero más grande, que es la GA2200 Y me gustó bastante ese modelo Lo malo es que era un poco grande, como la mayoría de los G-Shock Y de hecho ese decían que ni siquiera era tan grande La serie GA es famosa por el Casio Oak Que vendría siendo creo que el GA2100 Esta es la versión pequeña del GA2200 No recuerdo bien, GMA-S2200 Es el mismo, pero en pequeño La que casi terminó comprando Es la versión más grande Y con detalles en azul Me gustaba bastante Pero como ya sabrán si siguen el canal Mi muñeca es bastante pequeña Y los G-Shock no me gustan tanto por eso Cuando vi esta versión Me convenció más Y en negro creo que me gusta bastante más Así que vamos a verlo en este video Viene esta caja gris Y adentro Tiene la garantía Aquí el módulo del reloj Y ahí está la clásica cajita de metal El G-Shock anterior que tuve era el clásico De W5600 Lo terminé vendiendo porque no lo usaba nada Y este creo que lo voy a usar bastante más Creo que la caja también es más pequeña De lo normal Lo destapamos Y ahí está Tengo un poco de nervios por el tamaño que sea Así que vamos a verlo Y Con el plástico se ve súper pequeño Espero no haber cometido un error Y aquí está El diseño me encanta Pero se ve extrañamente pequeño Vamos a compararlo Con un reloj de 40 milímetros Y si no estoy mal El reloj es de 45 Algo así Es súper grande Lo medí recién Y es de 45.7 45 milímetros Y no se ve Nada grande Me encanta Se ve súper genial Pero lo que más tenía susto Es el tamaño De hecho Temía de que me quedara Hasta grande Por los números De las dimensiones Que tenía En internet Estoy consciente Por si alguien conoce De esta línea De que G-Shock Lo cataloga Como reloj de mujer Solo por ser más pequeño Y estoy Bastante en shock De cómo es un reloj De 40 Y prácticamente 46 milímetros Y no se ve nada Grande Ahí está el reloj En mi muñeca De 16 centímetros Se ve bastante bien Y creo que Simplemente Siento que se ve pequeño Por la percepción Que tengo De G-Shock Que son relojes Mucho más grandes Estoy muy impactado Con el tamaño Del reloj No se ve nada grande Me gusta Cómo se ve Mi muñeca Creo que es El tamaño ideal De un G-Shock Para mí Eso también Fue un punto Bastante decisivo Que las manecillas Fueran En blanco Que se viera A la hora Porque hay un modelo De este Que es en negativo Y es todo Muy oscuro Estoy bastante contento Me encanta Y estos De la serie G-A O G-MA En este caso Vienen con lo que es El Carbon Core Guard Lo que vendría siendo Que vienen con un núcleo De fibra de carbono Lo que le hace Más ligero Que los De más G-Shock Y más resistentes Al parecer Es un G-Shock Con una estética Bastante genial Conocía la versión Anterior de este Que es bastante parecido Es el GA-2000 Un modelo Antes del Casio Oak Y era un reloj Que no me terminaba De convencer El diseño No me gustaba Y este es Creo que El G-Shock Más bonito A mi parecer Que he visto Y bueno Luego de haber hablado Tanto del tamaño Del reloj Podemos ver que es un G-Shock Análogo Y digital Con la parte digital En negativo Lo cual No me encanta mucho Creo que Se ve mejor Este negativo Que en algunos Relojes de Casio Por ejemplo Ahí estoy viéndolo Con un poco de oscuridad Y en persona Si se ve Creo que en la cámara No se aprecia bien Pero si se ve Y algo que me encanta También Tenemos cuatro botones Como en varios De los relojes Casio Pero aquí tenemos Un quinto botón Con el cual Vemos Una luz Bastante potente Que alumbra Hasta las manecillas Entonces si aquí Estuviera todo oscuro Se vería bastante Como se ve Y me encanta Que se mantenga Prendida la luz Porque en los modelos Económicos de Casio Tenemos que Tener apretado El pulsador Para ver La luz También De las cosas Más interesantes Es que tiene Esta ruedita aquí Que Es para los modos Entonces ahí Podemos ver En qué modo está Todo eso Lo vamos a ir viendo Más a detalle La reseña De este reloj Así que eso Espero que les haya gustado Estas primeras impresiones Delele si les gustó Y suscríbanse Para que no se pierdan La futura Reseña de este reloj Y Futuras reseñas De otros relojes Chau chau ¡Gracias!